Estamos en comunicación con Carmen Arias, referente de Madres de Plaza de Mayo y Carmen es una de esas personas a las que Ebe le pasó la aposta. Entonces, por eso, en un día como hoy, necesitamos escuchar a Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Eva Moreira te saluda y todo el equipo de Cuánto Cuento. Bien, bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, Carmen. Bien, bueno, vivimos algunos eventos bastante particulares esta semana, lo del asesinato de Morena en Lanús, vimos en el día de ayer que por una represión brutal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, falleció un militante. Bueno, queríamos saber cómo ves esto que está pasando en estos días en el país. Bueno, con muchísima preocupación, por supuesto, lo de la nena esa. Yo soy de Lanús, justamente. Lo de la nena esa me impactó muchísimo. Ayer dijimos algo en la plaza y me quebré porque es realmente increíble y imperdonable. Bueno, Lanús, en cuanto a la seguridad, es un desastre. A mí, no hace mucho, hace tres, cuatro meses atrás, me asaltaron acá a una cuadra de mi casa, que no pasó a mayores la cosa porque yo, lamentablemente, yo reaccionó mal. Me peleé un poco y, bueno, empecé a los gritos y una vecina muy amablemente salió de su casa y prendió la alarma vecinal, que es puesta por nosotros, no por la municipalidad, porque esa la pagamos nosotros. Sí, se cuidan entre los vecinos. Claro, nos cuidamos entre nosotros. Si no, no sé lo que me hubiera pasado también. Pero eso pasa continuamente, pero es durísimo ver que una nena de 11 años haya pasado por eso y su familia, la desesperación de su familia, y que no tiene, no sé, no tiene explicación. Yo, uno lo dice desde el afecto, desde lo que uno se pone en lugar de la familia, y es desesperante lo que pasó. ¿Y cómo hacemos para que eso no vuelva a pasar más? Eso es lo que hay que tratar. Y Carmen, con respecto a lo que pasó en el día de ayer, la represión de la policía contra este militante Facundo Molares, que finalmente termina falleciendo. Sí, yo creo que, no sé, no lo vi todo lo de ayer, porque yo me enteré cuando volví de Madres a la noche, prendí la televisión y me enteré. Me parece que es una cuestión más política, porque según los comentarios, no eligieron a cualquiera. Es una persona muy militante. Que uno comparta o no por qué estaban manifestando, pero no hay ningún derecho a que pase eso, ni a matar a una persona porque está militando. Me parece que, bueno, ya sabemos lo que es también el gobierno de la ciudad. Realmente, y lo que es la policía de la ciudad, ya sabemos. Y ahora, bueno, la gente vino a manifestar en apoyo a lo que, o en contra de lo que pasó ayer, para manifestarse en contra de eso, en apoyo a las personas que estaban manifestando, y otra vez hay disturbios, que evidentemente son infiltrados. Sí, sí, tiene la costumbre, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires, que cuando hay manifestaciones, enviar a ciertos infiltrados, ¿no?, a las manifestaciones. Pero estaba clarísimo, porque las personas, los periodistas que estaban ahí, intentaban hablar con ellos, y bueno, boca sucia, cualquier cosa, y bueno, se nota que vino para eso, digamos, para hacer disturbios. Porque la gente que estaba, estaba lo más tranquila manifestándose. No había ningún tipo de disturbio. Así que, bueno, es muy doloroso lo que está pasando justo en este momento en el país. Carmen, ¿y cómo ves la situación? Digo, las madres tienen la característica de siempre estar en diálogo y en contacto con los barrios. ¿Cómo ves la situación en los diferentes barrios, en los sectores más populares? Y bueno, está complicado, lo que pasa es que está complicado también debido a que la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes y todo un montón de cosas. Yo espero alguna vez ver en el país que los chicos jóvenes como los que mataron a esta chica, que no es que los voy a defender de ninguna manera, pero que esos jóvenes no tengan la necesidad de hacer eso. Porque ningún chico nace chorro ni nace asesino. Creo que es que la política tiene que llegar al momento en que nadie necesite robar para subsistir, me parece. Y las madres sí, tenemos contactos inclusive con un barrio de Lanús, que se llama Barrio La Fe de Montechingolo, que le ayudamos todos los meses con comida. Tampoco no es lógico eso. No tendrían que necesitar esa ayuda la gente para que todos estemos bien. Es lo que las madres siempre decimos. Se los ayuda porque no queda otra, pero lo ideal sería que ellos puedan llevar el plato de comida a su mesa, no que lo tengan que hacer por ayuda que a veces se puede y a veces no se puede. Carmen, ¿qué crees que se pone en juego este domingo de elecciones? Sí, bueno, es duro lo que... yo tengo mucho miedo a lo que va a pasar, porque se pone en juego el bienestar del país, porque si llegamos a perder las elecciones, la cosa se va a complicar mucho más todavía. Me parece que muchas cosas en juego. Sobre todo el bienestar de los que menos tenemos, porque los capitales siempre zafan. Los que tenemos problemas somos los... en mi caso jubilada, la gente que vive de un sueldo, ya no le alcanza hoy para pagar un alquiler y subsistir con su familia. Eso es lo que tenemos que arreglar. Y si perdemos, creo que va a costar mucho. Carmen, en estos momentos se extraña mucho a... se extraña a EVE, ¿no? Por supuesto. Imagino, digo, que ustedes también, digo, ¿cómo están viviendo estos momentos sin EVE? Sí, es muy complicado, pero bueno, tratamos... a mí que me toca ahora no reemplazarla, porque es irreemplazable, por supuesto, ni pretendo eso jamás. Por suerte estamos rodeados de gente joven, mucho más joven que nosotros, que nos apoya muchísimo, el caso de Demetrio, el caso de Norma Castillo, un montón de gente, bueno, no los voy a nombrar porque seguro que me voy a olvidar. Los chicos también de la casa. Pero es muy duro sin EVE, porque ella era una persona muy, muy especial, tenía un poder de resolución impecable, y a nosotros nos cuesta. Pero decimos, ella siempre decía que la lucha no la tenemos que perder, que, bueno, que hemos sufrido pérdidas de otras madres, y ella las apreciaba mucho y decía, pero bueno, en honor a ellas mismas tenemos que seguir. Y bueno, nosotros en honor a EVE, mientras nos dé el cuerpo y nos dé la cabeza, vamos a seguir. Carmen, nos contás un poquito tu historia, porque es particular, ¿no? Digo, a vos las madres te entregan el pañuelo. Contanos un poco tu historia. Bueno, yo soy hermana de un desaparecido, que desapareció en mayo del 77, muy militante mi hermano, bueno. Y yo acompañaba mucho a mi mamá en los primeros tiempos a hacer el trámite que se hacía, hasta que mi mamá se enteró, yendo a entregar uno de los habeas corpus, se enteró por otra madre, que también estaba en el mismo lugar, ahora se enteró que ya las madres estaban marchando en la Plaza de Mayo, porque las madres empezamos el 30 de abril del 77, mi hermano desaparece en mayo. Así que a los pocos días que se entera mi madre, ya empieza a ir a la plaza, y yo la acompañé siempre, a veces no podía ir a la plaza en el horario por mi trabajo, porque yo trabajé toda mi vida, pero las acompañaba a los actos que se hacían en las iglesias, en distintos lugares, bueno. Y después, con el tiempo, cuando yo me jubilé, que ya mi madre al poco tiempo fallece, y también después fallece mi esposo, yo no dejé nunca de ir a la plaza, ni de acompañar a las madres en todo, en todo lo que podía, y en el 2017, yendo a Luján, a conmemorar los 40 años de que las madres se habían puesto por primera vez el pañuelo, yo había estado en ese momento, cuando se pusieron por primera vez el pañuelo, habían muerto con mi madre, mi padre, bueno, mi esposo, y cuando se cumplían esos 40 años, en el viaje a Luján, Ebe me llama, íbamos en la camioneta que tenemos las madres, íbamos ahí, Ebe me llama y me dice, Carmen, toma este pañuelo para que lo use siempre con nosotros, y yo lo cuento y me emociono, porque fue el mejor premio de mi vida, y de ahí, por supuesto, no paré nunca. Y ahora, y bueno, y ahora te escuchamos, ¿no?, cada jueves también en la plaza de mayo, y Carmen, me encantaría que en algún momento puedas acercarte acá a los estudios de la M530, y hablar con nosotros, y hacer una entrevista un poco más larga, y... Bueno, vamos combinando algún día que yo pueda, esperemos ahora que pase todo esto de, de mañana, de las elecciones, digamos, para estar todos más tranquilos, y después combinamos un día que pueda. Carmen, te agradecemos muchísimo, y entonces nos estamos encontrando acá en la radio de las madres, en la casa de ustedes. muchísimas gracias, y sigan cuidando la radio, que también es muy importante para nosotros. Un beso, Carmen, Gracias, un beso, chau, chau.